El silencio se va, junto a mí ya no está El dolor se marchó y mi alma es libre del temor Comprendí que si estoy aquí es porque yo así lo decidí Conocer y reconocer que nada es perfecto y el defecto es de yo también Libertad, libertad, no voy a abandonar mis sueños Libertad, libertad, es tiempo de vivir sin miedo Solo quiero Solo quiero Solo quiero Solo quiero Solo quiero Deja atrás el disfraz Quema ya el antifaz Tu destino es vivir Y sentir dejando de fingir Puedo amar No hay oscuridad Hay nuevos horizontes que buscar Hoy mi fe Me hace creer Que tengo mil razones Para tocar el cielo y gritar Libertad, libertad No voy a abandonar mis sueños Libertad, libertad Es tiempo de vivir sin miedo Solo quiero Li, 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 libertad Yo solo quiero libertad Yo solo quiero libertad Libertad, yo vivo en libertad No tengo que ocultar mi personalidad Libertad, yo vivo en libertad No me voy a esperar Yo busco libertad Vivo y sueño en libertad Tú decides a quién andar Hoy tus ojos me van a callar Grita fuerte, quiero escuchar Libertad, libertad No voy a abandonar mis sueños Libertad, libertad Es tiempo de vivir sin ti Yo quiero libertad Yo quiero libertad Yo solo quiero vivir, libertad Yo solo quiero vivir, libertad Yo solo quiero vivir, libertad